De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar Un nuevo horizonte, nueva vida da Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar Un nuevo comienzo, nuevo despertar Y resplandecerá como luz de la mañana Todo nuevo hará lo que un día comenzó Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor La sombra de muerte alumbrada fue Vencido el pecado, justicia por la fe Fuimos liberados y consumado es Y resplandecerá como luz de la mañana Todo nuevo hará lo que un día comenzó Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor De su esplendor Todo nuevo, todo nuevo Te estás haciendo Todo nuevo haces Jesús Respira hoy Aliento que viene de su corazón Contempla su gloria Ve la luz del Hijo de Dios Luz que nos rescató Luz que nos rescató Respira hoy Aliento que viene de su corazón Contempla su gloria Ve la luz del Hijo de Dios Oh luz que nos rescató Oh luz que nos rescató Oh resplandecerá Y resplandecerá como luz en la mañana Todo nuevo hará lo que un día comenzó Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor Y todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor ¡Suscríbete al canal!